Estuvimos recorriendo todo el departamento con la entrega del programa Vida Digna. La verdad que fue importante porque es una contribución para todos los vecinos que estaban esperando la segunda cuota. Esto se demoró en su momento porque hubo un cambio a fin de año con el movimiento del ministro y demás y el programa este que dependía de vivienda pasó a depender de desarrollo social. Entonces, bueno, se estuvo cumpliendo con todo lo aprobado y que se había hecho la primera entrega. En el futuro seguramente, después del mundial, seguramente después de medio de año, se arrancarán con los nuevos cupos para las distintas municipalidades comunas. Eso fue bueno. Y después, bueno, la situación en general, yo digo que está muy crítica porque los gastos pasan por arriba. Entonces, lo que le pasa... Mañana hablaba con un intendente, va a estar complicado porque el combustible aumenta, los costos aumentan y, bueno, la coparticipación extra. Un lapso de la economía, probablemente, se va a reducir. Entonces, hay que hacer previsores y, bueno, tratar de manejarse con la mayor autoridad posible. Pero, bueno, hay cosas que hay que hacerle y hay que llevarlas adelante, sí o sí. Así que, bueno, esperemos que esto, la situación se mejore. Y, bueno, en general, si vos me decís lo que hay, se ha parado. Pero por una situación lógica y económica que la vemos aquí nomás, no hace falta ir muy lejos, ¿no? Uno lo ve en el supermercado, en todos lados. La verdad que, bueno, si hay un cambio de rumbo a la economía, yo creo que es verdad que hay que achicar el déficit, pero también creo que se puede hacer ampliando el volumen económico. Es decir, que haya más consumo interno cambiando la matriz productiva. Esta es una matriz de especulación. Indeablemente, un vecino fue a sacar un crédito, una vecina fue. Y la tasa era de 53%. Hay que ampliar la matriz productiva en favor de que haya evolución económica y genere más impuestos. Y sí, controla el déficit, ¿no? Creo que, económicamente, nos fuimos de un extremo al otro y hoy, circunstancialmente, estamos en una encrucijada, ¿no? Y sí, controla el déficit, ¿no?